Estaba preocupado pensando que no estaban los servidores, pero sí que están. No sé si debería en plan entrenar al resto. Porque visto lo he visto, el inicial no tiene evolución. Eso yo no lo sabía. Vale, a ver si se estabiliza esto un poco. Bueno, de aquella manera. Va, parece que ya está estabilizado. Bueno, de aquella manera realmente. Salta, que ha pillado. Bueno, de aquella manera. Vale, calma. Me sale que no responde, así que tengo que esperar. Y reiniciar, supongo. Me ha pegado un petado importante el ordenador. Ok. Ok. Vamos a probar. Ok. 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 Amén. 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 Ok, ya estamos. Fijaos que ahora han añadido Una pequeña animación De cuando el Temtem se debilita O antes no estaba Creo No me suena vaya Wow Vale Vamos a ver si está todo bien Si Si está haciendo lo mismo que yo Vale Vale Uno menos Igual puedo Lebelear en la En la En la ruta de arriba Que hay bichos más fuertes Nivel 4 Bueno le falta un poquito Para Para estar a un nivel Aceptable No se cual evolucionara Al 10 y algo Supongo Les faltaría también Que el grito también sonará Cuando Cuando los debilitas Pero bueno Ya Ya lo meterán Supongo Ahora De ir por aquí No hay nadie hoy Ok Ok Uno menos Oh Oh hipnosis Lo duerme por dos turnos Ok Hoy como tampoco estaré mucho rato No quiero No quiero avanzar mucho Quiero centrarme en En eso En intentar subirlos de nivel Y a ver si alguno evoluciona Debería ser suficiente ¿No? Para acabar con el Tateru este Es que les hagamos 11 niveles Perfecto Bueno No perdemos nada Para esplorar un poco ¿No? Hay dos entrenadores Vamos a ver si Podemos pelear contra ellos O un pájaro al 5 Me he fijado que No sé Dicen que a lo mejor es bug Que es muy difícil Encontrar Temtemembra Como que solo hay machos Vamos allá Confío en que no estarán Muy chetados Nah 7 y 7 Este es el camino correcto Vamos a hacer Crystal Dust Porque así que nos vamos a cargar Y este era el Piranian Para bajarle un poco el ataque Muy scale Igual aguanta y todo No lo sé Nah Bubbles Nah Estamos super leveleados Aunque el puente tiene 4 bichos Acaba de fijar Boom Winged Blade Guay Umishi Es nuevo Vamos a ir a por Ah pero si está el 3 Saben que está el No sé Como Super Super bufado más Pues golpearemos a Piranian Entonces Y al siguiente turn Habrá que descansar Con Crystal Voy a aguantar otro golpe Voy a aguantar otro golpe Y que pica el 3 Vamos a descansar Si podemos hacer un headrun Al próximo turno Aunque no creo Y ahora si podemos dormir Al Piranian A ver Vale Va más lento Cuando está dormido Pero no sé decir A los ojos Como pasa en Pokémon Uy 16 No llego No llego No llego por un punto Bueno pues Miramos a por este Y No Winged Blade Nada Me quedo sin Poder Vale Vale Algo está dormido Pero puedo volver a dormirlo O como va esto Vamos a probar No Me atacan antes Eso va a doler Yo no sé si la veo Chetadilla Vale 17 justos Como que ya no está Slip Si tiene el contador Ahí de uno O sea Si le pega Se despierta Eso no lo sabía Pero bueno Al final Nos hemos salido Con la nuestra Así que No pasa nada Pum 8 Y ahora Para atrás Bueno Bueno No me preocupo Porque aguanto Bastante bien Por si acaso Por si acaso No me quitas No me quitas nueve No me quitas nueve Es una burrada No Bueno Me quita siete No me quitas No me quitas nueve pero defensa especial menos uno. No, velocidad menos uno. ¿Velocidad o defensa especial? Bueno, ya lo cambio con el cristal es que no lo utilizo nunca. Me encanta lo rápido que es la curación. Es una maravilla. ¿Esta quiere pelear, no? Sí. Ok. Vamos a ir a por cara azul. Hace muy poco daño el... El pájaro hasta que no evolucione. Nuestra para otro cristal dust. Y otro winblade. Vale, otra más. Ok. Ok. Ahora, yo asumo que me lo cargaré. Con... Con cristal dust. Guay, caco fuera. Ok. Uno menos. Y ahora solo queda el piuky. Es graciosa la animación que han puesto. Esto no estaba la otra vez. Me habría dado cuenta que siempre se le quedan los ojos... En espiral como en el anime de Pokémon. Oh, Windburst. A terrifying waste of wind. Que pero... Free Asmoreship of course. Hecho. Aún no evoluciona nadie. Esto creo que me vuelve abajo. Oh, Swally. ¿Lo tengo? Sí, sí lo tengo. No me da ni experiencia. Si esta es la montaña que sirve este equipo de escalada... Puede seguir directamente por ahí. Oh, pique-pique. Este no lo tengo. Vamos a intentar atrapar un pique-pique. Perfecto. Entonces si le voy a utilizar dos... Ah, bueno. Lo captura así y ya está. Y un poquitín de experiencia. Aunque da un poco mucha. Ok. Veamos. Cristal Dust para este. Windburst para este. Vale. ¿El se lo ha aguantado? Bueno. No pasa nada. Buah, tengo la voz fatal hoy. No estoy para hablar muy alto, ¿no? Mira, hay otra montaña para subirla. Escalando. Oh. No sé quién es. Vale. Vale. El dojo es como el gimnasio. Creo que el circulito de abajo cambia de color. Por si el ataque va a ser poco efectivo o muy efectivo. Por eso me salía rojo contra Loali. Y sale blanco contra Kaku. Creo, ¿eh? Hasta a lo mejor me lo estoy patillando ahora un poco. Pero yo diría que es así. Vale. Veamos que más podemos hacer. Veamos que más podemos hacer. Bueno, repetimos para acabar con Loali. Y nos da... ¿Veis? Que cambia de color. Igual es por eso. Lo que no sé si me voy a cargar a Kaku con un... Bueno, no me lo voy a cargar porque hace menos daño. No había caído en eso. Lo voy a aguantar. Bueno, menos para que me pegue a la mitad. ¡Uh! Evoluciona a mitad de combate. ¡Guay! Al 11 evoluciona. Bueno, pues haremos Glass Blade. No sabía que evolucionara a mitad de combate. Que guay. ¿Vuelvo para atrás? O si voy para arriba ya llego. Buah, que va. No llego. Ahí tengo otra pelea. Ah, pero ahí ya hay casa. Un bálsamo puedo utilizar. A ver si quiere pirar también. Y estos dos también. ¡Oh! Los otros dos iniciales que no cogí. Eso significa que contra Houchik le pego de forma eficaz y haremos Wind Burst contra Smazzy. Porque creo que Houchik me lo cargó con esto. Por dos. No me he fijado en qué color se puede el circulito. Tendría que hablo mirado. Ah, lo aguanto bien. Es un campeón. No sé por qué hay gente Que me va como un montón de pansuns Y gente Que me da poca Ciudad, no Bueno, pero aquí igual Oh, nevermind Pensaba, pues mira la tentempedia no puedo Yo quería mirar si podía ver Cuántos tentem he visto Pero no puedo Hay gente con la tabla de surf que no tengo Vamos a ir a curarnos Ok No lo voy a coger de momento a pig a pig El problema es que No, si de los que tengo tengo uno que aún evoluciona Suele evolucionar Ok Esto pa' ti Esto pa' ti Caer a los dos, hijo Igual tendría que haberlo hecho al revés Porque el otro tratero es nivel 6 Y aguanta más Por eso lo decía Es que no dan nada de experiencia a estas alturas No dan experiencia Vale, vamos a entrar al asuario hasta que no se evolucione Creo que evoluciona en este Pero no sé si luego evoluciona otra vez o no Aún así como también es Tentem de naturaleza Pues Tendrá diferentes Movimientos, espero Tengo que golpear Tengo que golpear por rato con Cristel Hasta que Suali aprenda algo más No problema Aunque ahora Claro, el problema es que ahora El Cristal Dust no tiene No tiene la prioridad que tenía antes Aunque sigo pegando primero Imagino que porque estoy muy chetado de niveles Urushol Que puede pasar a Urushol Plus Si Se acompaña De un Temtem Tóxico Que no tengo ninguno Supongo que lo que hace es envenenar Y ya está Ah, no hace daño Ok Ganky Este es nuevo Vamos a protegernos Vale Menos mal que Pega por la mitad Buah, es que me lo voy a cargar, ¿no? Sí, casi que sí En cuyo caso Si intento atacar solo con Suali Podría hacerlo Vamos a darle a esperar Vamos a dar con Urushol Buah, pues me está pegando bastante Candela A ver, Cristal Ice Vamos a cambiarlo por Tateru Wow, lo aguanto Genial Vale, ya está Vale, fallado una Y la segunda se atrapa No hay animación Como ya digo Pero ahí está Eléctrico y viento No está mal Ganky puede estar muy bien Vale, vamos a dar para atrás Si podemos Ah, solo hay uno Le pegamos por dos Así que con esto No lo cargamos Ya que estoy Podría ir a la ruta uno Porque hay Kakus Y no hay atrapado ninguno Ok Ok Wow Dos encuentros casi seguidos Dos encuentros casi seguidos Uy Que cerca ha estado eso Si son dos Como es el caso De volver a Suali A la Tentencard Sacaremos a Scale Que en teoría también evoluciona Así que debería subirle de nivel Sand splatter A face full of humble sand Becomes a face full of dirty fighting Vale Pensaba Este ataque creo que me lo he hecho antes El inicial de melee Que no lo hemos enfrentado a él antes Y pensaba que era un ataque de melee Pero es de tierra Que también es efectivo Contra cristal Que no lo he hecho nunca ¡No! Eh I ganchi What the fuck Si el ganky lo he atrapado ¿Dónde está? Voy a coger más Más term cards Que no valen nada Pero o sea ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? Vamos a Mover A tu guay aquí Pero o sea yo he atrapado un ganky y aquí no está Tendré que reportarlo luego